hola mis amigos pescadores espero se la estén pasando muy bien el día de hoy estamos en un nuevo lago con el señor miguel y este jonathan que andan por allá buscando las lovinas ya llegué un poco tarde me tuve que ir a dejar a te hoy día a su escuela y después salir para acá como les digo primera salida en la furia negra de este año 2021 y estoy muy emocionado de probarla y de mostrarle todos los arreglos que le he hecho estamos literalmente a menos de un mes para que empiece la temporada de pesca en kayak ya han empezado unos cuantos torneos medios pequeños pero los torneos ya bastante grandes y más serios vienen como un mes más o menos como a principios de febrero mitad de febrero así que ya estoy preparando la tormenta no la tormenta la furia negra perdón nada más se las quiero mostrar rapidito aquí antes de empezar a pescar para esta temporada actualice mi red de una red de mucho más grande o con una cuerda y para detener las redes para que no se me vaya en el agua le adapté este para este palo de acá es un pvc porque usualmente vienen hasta acá estas redes y le metí un pvc y se lo remende ahí igual este para remos que es de yak attack de los señores de yak attack que están muy buenos esto me mantiene remo ahí estable el nuevo fish finder que tenía la tormenta la el bote anterior la tormenta vieja se lo quite y se lo pusimos a este kayak los pedales del kayak aquí traigo un una bazooka o un bar holder como le dicen también para detener mi caña cuando esté lidiando con una lobina o algo así por acá atrás la caja de yak attack y unos cuantos señuelos google allá adentro miren eso igual trae 5 para cañas aquí igual este mount para la cámara para la gopro mi mochila medidor de lobinas no de caña sino que lobinas me traje la caja misteriosa por si la mordida se pone buena tal vez intente unos señuelos y más tarde probablemente la podemos abrir también y así mismo acá en este compartimiento traigo a suelos plomos y cosas así así que estas pedales fish finder y nada el agua y vamos a empezar a pescar andan en el bote y pues nada vamos vamos a pescar este lago que está relativamente pequeño sin más no hablar señores vamos a meterlos al agua y ustedes ya saben lo que se viene nos vamos nos vamos nos vamos de pesca boom a cuánto te marca la temperatura ok nos vamos a tener que meter violencia doméstica viejo ya ya yo no sé dónde andan pero yo creo que andan de miami viejo 20 por qué estás ahí con los feos puripay y hijo de la guayaba más mañito ya me quitaste mi orilla hija no 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 he's no me운 he's just playing with you he's trying to brainwash he's trying to brainwash you okay you stand with me i'm your boyfriend ok kiss me hey ah i love you too he's right ok no bueno ya le dimos como 3 horas y pico en este lago y ni una mordida el pique no ha estado nada nada de bueno así que vamos a ir a buscar almuerzo y vamos a ir a buscar otro lago y ojalá que ahí el pique esté mejor hay que esperar la comida viejo dale tíralo ese no se va viejo este bote pues por eso como hace la nariz la hija de la vallada mira bueno cutie pie estás media loca suave ok hijo de la guayaba que basura de este man malo todo hijo de la guayaba me dio sueño esa comidita viejo un chocolatito caliente ayer no se dejaba el hija de la guayaba eran chillidos y chillidos ahí está ahí está apaga 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 ya se va a apaga 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 no tienes un poquito ahí what the heck y está grande hay que aflojarle un poquito jack porque primera mordida de todo el bendito día llevamos todo el día chiquita a la gran viejo a la gran jonathan saca la línea saca tu línea a la gran está buena muy buena no sé si la voy a lograr ay por favor le tuve que aflojar un poquito al drag al principio como que la traía muy machita le metí el drag bastante fuerte pero está buena mano está muy muy buena mira dude dude para el G G money a ver mira eso viejo muy buena todo el bendito día sin ninguna mordida sin ninguna alubina todo el día llegué al lago como a las 11 de la mañana ya son como las 5 de la tarde pero por esto uno viene a pescar en el invierno está súper súper fría hasta la ovina súper súper fría con qué la sacaste la saqué con un underspin muy pequeñito de quién es ese underspin yo estaba tirando un jig pero empezamos a ver de que la carnada se empezó a subir y empezaron a seguir la carnada entonces le dije al viejo que me prestara el underspin ahí está lo tiré al fondo lo dejé caer y sólo lo recogí y pum me le mordió esta qué chulada de lovina chulada quién te saca lovina sweetie pie ya cuatro y media toco tres cores wow y al principio la traía bien vamos a tomarnos una foto para instagram si no me siguen en instagram por favor vayan a seguirme señor basfishing pesca táctica me está ayudando a grabar miguelón y este viejo cómo lo vamos a poner viejo el tigrazo el tigrazo lo pueden buscar ahí en instagram el viejo también pero está pegándole las cinco libras pegándole pegándole si no es que las cinco libras muy linda definitivamente no tu típica lovina de este lago aquí las lovinas de este lago son un poco feas son tienen una panza bien grande y la cola bien delgadita esta se está gorda desde aquí hasta la cola desde la cabeza hasta la cola no la quiero sacar mucho ya del agua para que se recupere bien y se vaya wow bueno esta es la pesca de invierno señores pesca todo el día no nos rendimos chulada eso me gusta que se vayan así en el invierno está muy muy fría el agua la temperatura que estaba viejo como a 43 grados más o menos dice miguel que si como a 43 grados 44 grados muy muy fría estas lovinicas lovinicas estas lovinicas estas lovinas aquí están bien latárgicas se les dice es un término en inglés latárgicas se les dice en inglés y es cuando las lovinas están súper súper inactivas no comen mucho no se mueven mucho porque como les digo miren mi mano yo sé que no la pueden sentir ustedes pero está miren como hielo y así se nota tu mano tu mano con la que la agarraste está bien roja porque le he tenido adentro el agua como hielo como hielo el agua y las lovinas están viviendo acá por eso es que en el invierno tú tienes que pescar muy muy lento todo el día lo intenté con jigs lo intenté con jerk base muy despacio igual con drop shot también estuve tirando el drop shot se me quedó trabado y por eso fue que le quité este underspin a miguel y como les dije lo que hice prácticamente fue que lo tiré lo dejé caer hasta el fondo lo dejé ahí lo dejé en el fondo un buen rato y ya cuando fui enrollar un poco ya la lobina prácticamente lo tenía en la boca así que sí señores la única lobina del día la más grande de este año vamos a ver si podemos sacar una más antes de irnos pero no les puedo prometer mucho porque la pesca ha estado muy dura mira esto mira esto